De igual manera, el personal de nuestra empresa te acompaña hasta tu primer día de clases en la universidad que hayas escogido. Colombiano con ganas de estudiar en Rusia. Esta es tu oportunidad. Si eres colombiano y te encuentras en último año de bachillerato o ya culminaste tus estudios, la posibilidad de estudiar en Rusia la carrera de tu preferencia es más real que nunca. Incluso si ya eres un profesional que busca realizar maestrías, especialidades médicas o PhDs, esta también es tu oportunidad. ¿Quieres saber cómo? Entonces no te puedes perder este video. Con nuestra organización podrás alcanzar tus metas académicas de forma confiable y segura. Somos la única organización internacional de universidades rusas para América Latina y el mundo. Cumplimos con el rol de representantes legales de las diversas instituciones estatales de este gran país. ¿Quieres recibir asesoría gratuita para tus estudios? Entonces deja tu WhatsApp o correo electrónico en la caja de comentarios. ¿De qué nos encargamos? Nuestra organización te garantiza la admisión en el preuniversitario, el cupo en la residencia, la visa estudiantil, traducción de documentos, asesoría antes y después del viaje, además del recibimiento en el aeropuerto de Rusia. De igual manera el personal de nuestra empresa te acompaña hasta tu primer día de clases en la universidad que hayas escogido. Si aún no tienes claro qué carrera deseas cursar, nuestro personal se encargará de ayudarte a tomar esta decisión tan importante. Nos encargamos de presentarte las diversas opciones de ciudades e instituciones disponibles para los diversos estudios que sean de tu interés. ¿Y tú? ¿Qué esperas para dar el primer paso hacia tu futuro? Escribe un comentario con el estudio de tu interés o resuelve tus dudas. Nuestro personal te atenderá a la brevedad posible. Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.estudianrusia.com y con gusto te atenderemos. Alcanza tus metas. Estudia lo grande. Estudia en Rusia. Si te gustó este video, comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete. ¡Gracias!